Bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos por estar con nosotros en la presentación, en la FRAC, del primer libro de Joaquín Camps, de Chimo Camps, yo creo que prácticamente para muchos de los que estamos aquí, la última confidencia del escritor Hugo Mendoza. Les digo que vengo desde Madrid, desde la editorial, para presentar con muchísimo placer este libro. Chimo y yo compartimos muchas cosas, amor por la lectura, muchas conversaciones en las que nos lo hemos pasado muy bien y compartimos también Paz, que yo también soy valenciano, o sea que ha sido para mí un gustazo venir aquí y contarles quién es Joaquín en Madrid, porque él tiene esa humildad tan grande que no se da cuenta de lo que está pasando en su vida. Para nosotros es Joaquín Camps y cuando hablamos de él hablamos con muchísimo gusto porque lo que nos está sucediendo con este libro y con este autor es especialmente entrañable. Joaquín nos mandó a través de su agente su libro hace yo creo que como unos dos años más o menos. Empezamos a leerlo, era un gran libro, se notaba que tenía, que aquello guardaba madera de escritor y decidimos publicarlo con bastante tremula. Queríamos que aquello viera la calle rápidamente, que lo conociera todo el mundo y lo que a nosotros nos había pasado con un simple manuscrito empezó a suceder no solamente entre los lectores de Planeta, sino que empezó a suceder fuera de las fronteras de nuestra editorial. Por ejemplo, Bea Planeta lo leyó y rápidamente quiso apostar por él para hacer lo que será probablemente la primera producción de un libro español en Norteamérica. Llevamos tres ediciones del libro, está siendo un gran éxito y bueno, tiene aquello de placer especial descubrir a un autor nuevo y un autor con la potencia narrativa que tiene Joaquín. Guarda muchísimas historias y muchísimas páginas, demasiadas Joaquín. Siempre le pregunto tu próxima novela, espero que la recortes un poco. Pero parece que no, parece que él está fértilmente amueblado para la literatura, con lo cual creo que estos meses se ha iniciado una carrera que nos va a deparar muchísimos momentos muy agradables a lo largo de los próximos años. Enhorabuena, Joaquín. Gracias, Raquel. Y quiero... Raquel me dijo una frase que es memorable y que se me ha quedado aquí. El mejor amigo de un escritor es una papelera. Esto es cuando ya estaba desesperada, ya no sabía cómo convencerle de que cortara. Y no se me va a olvidar nunca esa frase. Bueno, hoy le presenta Bruno Montano, que es nuestro librero bloguero, tengo que decirles. Su blog, él es librero aquí en la ZNAC, pero su blog, Trabalibros, tiene 310.000 visitas. Lo dirige y lo alimenta junto con su mujer, que anda también haciendo unas fotos por aquí. Y es un gran apasionado de la lectura. Yo creo que se ha enamorado también de este libro, como nos ha pasado a todos, y ellos van a mantener una charla durante esta tarde. Sí, un poco la idea era presentar el libro a través de una serie de preguntas al autor, una especie de coloquio con el autor. En vez de soltar nuestro discurso, cada uno con su visión de autor y mi visión de lector, hacerlo a través de una conversación, en la que yo le iré haciendo una serie de preguntas y iremos destripando no los secretos y los misterios del libro, pero sí las grandes claves de este libro. Entonces, una primera lectura, como ha comentado Raquel antes, que no ha usado mucho la papelera Joaquín. 800 páginas es un libro que de buenas a primeras echa un poco para atrás, pero claro, cuando empiezas a leerlo te das cuenta de que a pesar de las 800 páginas, la lectura fluye. Y la lectura fluye sobre todo gracias a una estructura muy bien elaborada. Bueno, elaborar una buena estructura y encajar grandes piezas de contenido es relativamente fácil, pero lo que es difícil y creo que Joaquín ha conseguido es que las junturas entre estos bloques de información no se noten, que no haya costurones y que de hecho la lectura vaya fluyendo. Entonces, un poco era preguntarle, él creo que comenta que lo ha hecho de forma intuitiva, que no ha usado ninguna técnica especial, pero a mí me sorprende porque es un trabajo técnico minucioso, no solo montar la estructura sino de sellarla correctamente para que todo fluya. Pues la verdad, Bruno, es que lo que te comentaba, yo nunca he hecho ningún taller de escritura, ni nada por el estilo, pero cuando escribía la novela me daba cuenta que entre las diferentes secciones no quería caer en extremos. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, hay partes de la novela que se solemnizan porque trata temas, algunos incluso escabrosos. Yo como lector, que es el truco que he utilizado ahora de escribir, he escrito lo que me hubiera gustado leer. Y yo como lector, cuando el escritor se pone demasiado estupendo, demasiado solemne, me empieza a molestar. Y he intentado ir combinando esos estilos, combinando partes más solemnes, más serias, con otras más frívolas, más gamberras. Y que un lector tan experimentado como tú me digas que esas juntas, pasas el dedo y se nota su hábito, me alegro mucho porque cuesta, pero bueno, era mi intención, que el lector no notara esos cambios, sino que fluyeran bien. De hecho, este tema yo lo he comentado con otros escritores, de hecho, uno de los últimos libros que he leído también es la última novela de Chufo Llores, que tiene mil páginas también, es un ladrillo también. Pero Chufo usa una técnica diferente. Chufo distribuyó su libro en 80 capítulos, 80 capítulos. Tu novela tiene un prólogo, un epílogo y 7 capítulos. Por cierto, una sugerencia a Planeta, ponete un índice. Porque tengo que elaborar un índice a mano, porque para mí es importante el índice, me gusta ver cómo está estructurado y tal, cómo está titulado, y me he tenido que elaborar un índice porque no había. En este caso es fácil porque solo había 7 capítulos, pero en el caso de Chufo, por ejemplo, 80 capítulos. Entonces, él sí que me comentó que usa esa técnica, capítulos breves, para que fluya la lectura. Tú tienes un capítulo de casi 300 páginas. Un capítulo que no es el adecuado para la gente que se lleva el libro a la cama. La gente que se lleva el libro a la cama quiere muchos capítulos para poder decir, voy a leerme 3 capítulos y me voy a dormir. En el caso de Chimo no puedes hacer eso, porque no sabes nunca cuándo va a acabar el capítulo y te puedes tirar hasta la madrugada. Pero a pesar de eso, a pesar de eso, fluye, fluye. No hay roces, no chirría, fluye. Entonces eso a mí me parece un gran logro de este libro. La verdad es que tomamos nota para lo del índice. ¿Sabes lo que pasa, Bruno? Como es mi primera novela, yo he hecho, voy a hacer un poco lo que me pedía el cuerpo, lo que salía de mí. Y cuando los críticos y los analistas, con mucha experiencia en literatura, hacéis estos análisis, yo aprendo. Aprendo porque seguramente en la próxima que haga no tendré tanta ingenuidad porque ya he perdido esa... Pero mejoraré a lo mejor en algunas técnicas como la que tú comentas. Es decir, estructurar el tema de los capítulos, etc. Yo aquí me apetecía hacerlo así, me apetecía hacer las estaciones del año. Pues me di estaciones del año y como tú dices, como la novela tenía que tener año y medio, pues salen pocas estaciones y las que salen salieron. Pero a lo mejor la idea de los capítulos es una buena sugerencia. Pero no importa. Es decir, con diferente técnica, habéis llegado al mismo... Sí, al mismo fin. Al mismo fin, que la lectura fluya y que... Era lo importante. Y otra cosa respecto al tono que tú ya has adelantado un poco, me interesa mucho también el tono. Como tú dices, esta novela tiene un trasfondo sordido, escabroso a veces, duro. Sin embargo, esto yo veo que lo has modulado, sobre todo con la personalidad de determinados personajes principales. Víctor, Paloma, Benito... Su personalidad, sus diálogos modulan este fondo escabroso y convierten la lectura en una lectura no escabrosa, no sentenciosa y no dura, sino una lectura ágil y divertida, a pesar de que el fondo es escabroso. Yo creo que este es uno de los logros también de este libro. Los personajes para mí son un elemento fundamental. Y yo, volviendo a lo mismo, como lector, ¿qué busco? Yo busco en una novela, ante todo, en una condición necesaria, aunque no suficiente, es que la novela me entretenga. Es decir, que la trama argumental me atrape. Pero no es suficiente. Hace falta algo más. Y hace falta, en mi caso, como lector, que la novela me haga reflexionar. Y eso lo quería hacer a través de personajes. ¿Qué ocurre? Yo a veces, cuando veo en la televisión series americanas, tengo la sensación de que los personajes son de plástico. Es decir, no me los creo. Y he intentado humanizarlos. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, a través del sentido del humor, a través de conversaciones con reflexión. Y he intentado que en la novela no pasen solo cosas, sino que pasen personas. Y lo que me agrada mucho es que lectores como tú y otros lectores me dicen es que le cojo cariño a los personajes. Es muy difícil coger cariño a personajes de series americanas porque dices, es que no puede ser mi vecino un tipo así. Y he intentado humanizar los personajes y darles cierto fondo psicológico. Y, en efecto, son ese elemento que hace la novela, incluso, tratando de decir temas muy escabrosos, hace la novela, yo lo he intentado al menos, humana. Era mi intención. Sí, sí, sí. A mí me ha gustado ese también, ¿no? Porque todo es ligero, hay ligereza, aunque en el fondo es escabroso. Entonces, no cuesta, no cuesta. Sí, sí. Y otra cosa que me ha gustado, y tú acabas de comentar ahora, es que a mí las novelas que simplemente entretienen no me satisfacen porque yo no estoy aburrido. Yo, generalmente, no me aburro. Entonces, no necesito entretenimiento. Y cuando, aunque es muy loable, aunque consiga entretener, es difícil, hay que tener talento, pero a mí no me resulta suficiente. Pero tu novela, además de entretener, como tú has comentado, te hace pensar, te hace pensar. Tiene un trasfondo de crítica social evidente. Hay un trasfondo de reflexión sobre temas importantes del hombre. Entonces, además de entretenerte, te hace pensar, ¿no? Abres vías de pensamiento, ¿no? Eso me ha gustado también. Cuando yo no me hice eso... No sé si era La vanguardia, han calificado tu novela de thriller filosófico. El crítico de La vanguardia, la crítica hizo... Me encantó porque lo tituló El thriller con aspiraciones filosóficas. Pero lo decía como piropo. Y yo dije, vaya, lo ha clavado. Eso es lo que yo quería. Claro, no hay ningún tipo de... No os asustéis si aún no habéis leído La Vanguardia. No es un tratado filosófico, pero sí que te hace pensar en muchos momentos en temas importantes. Y te hace levantar... Hay una frase de Tierno Galván que me gusta mucho, el gran alcalde de Madrid, que decía, hay que leer mirando al techo, ¿no? O sea, de vez en cuando hay que levantar la cabeza para pensar, para pensar, porque el texto te ha sugerido un tema de reflexión. Entonces, de vez en cuando, leer la cabeza, levantar la cabeza hacia el techo y pensar en lo que está... Totalmente. Y además, es decir, aunque un mismo tema se puede tratar de una manera frívola o de una manera un poquito más profunda. Por ejemplo, la novela tiene mucho romanticismo. Y el romanticismo lo puedes tratar de una manera muy frívola o puedes, que es lo que yo he intentado, en algunos personajes, hacer diálogos donde te haga pensar sobre tu relación. Y es lo que tú dices. Entonces, levantas la cabeza, dejas de leer y miras al techo y dices, ostras, ¿tendré una relación Sansonite? ¿Qué dice el texto? Y a mí me gustan esos hachazos que al lector le hacen detenerse y, como lo has dicho muy bien, mirar al techo. Sí. Y, como he comentado también, subyace también una crítica importante a la depredación inmobiliaria de la costa alicantina, hay una crítica a las mafias y hay un personaje, una agente literaria, que creo que te lo habrán dicho ya, hay una crítica... Pilar Boluda. Hay una crítica más, una crítica a Carmen Bafferty. Bueno, ahora... Yo miro a Raquel. Voy a decir la verdad. Me han preguntado muchos... Bueno, tres o cuatro periodistas me han dicho menuda caña le metes a Carmen Bafferty y te lo cuesta súper honesta. Esos paralelismos entiendo y respeto que los lectores los hagan, pero yo cuando escribí la novela yo no sabía ni quién era Carmen Bafferty. Si luego gente que conoce el personaje y conoce a la persona, que no es mi caso, traza esos paralelismos, lo respeto mucho, pero garantizo que yo en ningún momento pensé en ella a la hora de escribir a Pilar Boluda. Es curioso porque me ha venido por muchas vías ya. Sí, sino es que te lo recuerda un poquito, te lo recuerda un poquito como la ama y señora de... De mundo editorial. De las agencias de literatura, ¿no? En cierto sentido se parece. Uno de los temas en los que te hace pensar esta novela y que creo que es transversal y que, bueno, he contado hasta doce citas durante... O sea, en doce páginas diferentes hablas de la idea esta de que a veces inventamos personas, ¿no? Lo que voy a leer porque es... es un fragmento estupendo. Que yo viene... Lo habéis usado en la contraportada, ¿no? Sí. A veces inventamos personas y las inventamos también y tan a nuestra medida que se hace muy difícil olvidarlas. Muy doloroso. Es como si mataras algo en tu interior porque en efecto solo es allí donde ha habitado, ¿no? A veces inventamos personas. En doce páginas diferentes a lo largo de todo el libro o citas, claro, es el eje, es un poco el principio rector. De hecho, es curioso porque esa frase, aparte que a la editorial le ha gustado tanto que ha decidido ponerla en la solapa, esa frase nació antes que la novela. Es decir, alrededor de esa frase se va... va brotando la novela y es el núcleo vertebrador. Es una idea que yo llevaba dentro y quería compartir y tratar de por qué a veces dentro de nuestras cabezas nos imaginamos que la gente es de una manera que solo vemos nosotros y luego de ya sorpresas a veces desagradables a veces desagradables y alrededor de esa idea estructuró todo el entramado de reflexión de la novela. La trama, sí que es cierto, queda por otros días pero el entramado de reflexión de la novela es ese. ¿Por qué a veces inventamos personas para ayudarnos, engañarnos a nosotros mismos para ser más felices, etcétera? Has acertado, Bruno, porque ese es el núcleo. Y también por qué nos inventamos a nosotros mismos. Muy bien. Y eso como te comenté en su día, me recuerda a mí una idea muy interesante de Ricardo Piglia que decía, bueno, la gente, todos somos escritores, todos somos creadores en el sentido de que nos inventamos a nosotros mismos, ¿no? Y nos inventamos cribando recuerdos y vamos cribando y seleccionando recuerdos e inventamos un personaje que somos nosotros mismos. Y al final, ese personaje que inventamos en realidad es el que vivimos más intensamente. Nuestra vida auténtica está en el personaje que inventamos. La verdad es que a los dos nos gusta mucho leer ensayo de psicología y filosofía y es una idea muy potente. Porque yo no le digo a Piglia, pero esa idea la comparto totalmente en nuestro cerebro, autoselecciona fragmentos para hacernos creer que nuestras vidas son más atractivas de lo que son. A mí me recuerda cuando vas a una boda conoces al novio, por ejemplo, que es un tipo muy rancio, pero te ponen trojitos de vídeos de su vida que han hecho sus amigos y dices, madre mía, qué vida tan interesante ha llevado. Y dices, pero ya, conozco y es un rancio. Es decir, han hecho una selección de los momentos estelares porque nuestro cerebro hace algo parecido. Y esa invención que hacemos, consciente o inconsciente, es lo que decíamos antes, es para intentar sobrellevar este valle de lágrimas o lo que sea y ser un poco más feliz. Pero son estrategias yo creo que evolutivas del cerebro y estoy de acuerdo, en efecto. No solo inventamos a nosotros, nos inventamos a nosotros mismos en nuestras propias vidas. Y eso es parecido a lo que hace la gente en el Facebook, como decíamos antes. Se mencionan sus mejores imágenes para que tú pienses que su vida es siempre así, siempre está en la playa. El criterio es en subjetivo. Sí. Otro de los grandes temas del libro que yo destacaría de fondo es el tema del amor, el desamor y la infidelidad. Hay varias historias de amor, la de Ana y Hugo, Víctor y Bea, Paloma y Benito, incluso la de Santa Tecla y Dios. Muy bien. Es una relación amorosa que acaba rompiéndose también. Te has escapado. Borrate vuestra memoria de lo último. Sí, entonces, me ha interesado también porque muestras diferentes tipos de relación amorosa. Sí. Y además, de hecho, me alegro que recuerdes ese diálogo entre Santa Tecla y Paloma porque cada una habla de sus amores y sus despechos. Y, lo sé, de todo a vivir. Todos llevamos dentro esas satisfacciones e insatisfacciones que puso el amor y el desamor. Y, sin duda, era un tema que quería tratar porque, como he dicho antes, yo creo que los profanjas sean humanos. ¿Alguien se imagina una historia vital mediadamente creíble donde no intervenga el amor y el desamor? Pues, naturalmente, que tenía que aparecer. Y he intentado jugar con diferentes enfoques de diferentes personajes hacia eso, hacia el amor. Otro gran tema y que llena muchas conversaciones entre los personajes. La verdad y la mentira. La conveniencia de saber la verdad o de no saberla. El efecto de la verdad en nuestras vidas, tanto positivo como negativo. Nos he rescatado unas cuantas frases al respecto. Dice, siempre la puta verdad. La verdad es egoísta. La verdad no vale la pena. La verdad duele solo una vez. Las mentiras, cada vez que se recuerda. Tanta sinceridad, a veces, no hace bien a nadie. Eso es todo de los temas potentes. Intervienen en muchas conversaciones. Totalmente. Y de hecho, Raquel, te voy a coger unos apuntes para hacer una marcha de prensa, porque me encanta. Porque has pillado las frases que en efecto, yo cuando escribí la novela, yo, esto soy un poco friki, yo tengo, yo cuando, en el día a día, cualquier idea que me viene a la cabeza o que escucho y creo que vale la pena, yo me la he dado. ¿De acuerdo? Y luego tengo un archivo donde las voy buscando. Y tengo un archivo de frases que me hacen pensar a mí. Y me hace gracia porque de esas que has dicho, todas estaban en mi esquema de a ver cómo las organizo para que estén en la novela de una manera que no sea empalagosa. Y que ahora tú las hayas extraído otra vez me halaga mucho porque en efecto, la verdad y la mentira era un tema que a mí me parece apasionante. Volvemos a hablar de lo mismo, de engañar a los demás y engañarnos a nosotros mismos para ser felices. Y de hecho, hay una reflexión que Víctor le hace a Bea de a veces vale la pena saber toda la verdad. Porque a veces es mejor vivir un poco en la ignorancia. Alrededor de eso, el lector, que es lo que yo pretendo, tiene que sacar conclusiones. Porque a ti que te gusta también mucho leer sobre filosofía moral, etcétera, sobre eso hay 500 años de escritorio en la novela y nadie se ha puesto de acuerdo. Desde luego yo no lo aclaro en el libro, pero por lo menos quiero que alguien le desprete la curiosidad y que a lo mejor profundice en esos temas que son apasionantes. Claro, como os he dicho antes, para meter ese gusanillo es como cuando hay que tomar la medicina y lo tomas con algo dulce para que pase mejor. Hay que adornar esa figura de pensamiento con una trama interesante, con personajes atractivos, porque si tenés un ensayo de filosofía moral sobre la verdad, entonces sí que te duermes enseguida si estás leyendo en la cama. Yo he pretendido eso, despertar ese gusanillo. No sé si lo he conseguido, pero he aprendido despertar ese gusanillo. Otro gran tema que a mí me ha gustado también es el tema del miedo. Y voy a leer literalmente una frase en la que queda bien introducido. Dices, el miedo es igual que el amor. Si no se solidifica en un acto o se verbaliza en una palabra puede llegar a convencerte de que no existe. Hugo es un hombre muerto de miedo, lo dice el capellá. El capellá es un hombre triste Hugo es un hombre con mucho miedo. Huye de su pasado. Él ha solidificado ese miedo en la huida de su pasado. Este también es uno de los temas potentes de la novela. A mí ese es un tema que además no me importa hacer este estrictive público pero a mí es un tema que me ha posesionado siempre. Y de cómo la gente sin saberlo es como un títere que en las sombras mueve los hilos ¿quién? El miedo. Hay gente que inicia el durísimo camino de la introspección para descubrir sus miedos y a veces es muy desagradable y hay otros que prefieren mantener los hilos escondidos pero desde fuera si eres observador y te gustan estos temas dices esta persona vive a través de sus miedos y no es consciente de ello y el descubrimiento de los miedos que es un camino muy duro y a veces muy desagradable sin duda era un tema que quería tratar y esa frase que ha seleccionado es el coño es decir cómo el baúl de los miedos del que habla Víctor hay gente que se atreve a intentar abrirlo y otros que prefieren tenerlo cerrado y ser feliz en el autoengaño vemos cómo vamos mezclando temas pero el miedo sin duda hay otra frase que en la conversación entre Víctor no sé si la vas a comentar luego entre Víctor B y el Capella cuando hablan de Hugo dice Víctor tenía miedo pero era un valiente me he adelantado te he hecho un spoiler a ti y en efecto porque la gente para mí más valiente es la gente que es capaz de escarbar en sus propios miedos es decir yo cuando cuando me presentan a alguien hay un rasgo de carácter que es mucho más frecuente en los hombres que en las mujeres que a mí personalmente me molesta mucho que son los chulos y cuando me presenta una persona algún hombre con estos como un personaje que sale en el libro como el personaje de Antonio que lo ha retratado con toda su intención normalmente me quedo cuando lo conozco yo un poco y digo que muerto de miedo está esa persona para intentar parecer siempre tan seguro de sí mismo y como es un tema que a nivel personal me ha interesado siempre mucho quería tratarlo en el libro sin duda y Antonio es ese personaje ese personaje tan muerto de miedo que parece que entra en cualquier sitio y es el vaquero del salón y en el fondo es una persona muerta de miedos y complejos pero se puede ser miedoso y valiente naturalmente naturalmente como Hugo y rescato otra frase del capellá que me ha encantado el personaje del capellá tienes que hacer una novela en la que sea el capellá el protagonista principal y que dice Hugo era un hombre que huía era un hombre con mucho miedo pero un hombre valeroso había doblado el cabo de hornos con su velero y tal entonces hace una frase que había que lanzarla ahí en el twitter esta es una frase perfecta que dice pero es que el miedo es un sentimiento y el valor es una actitud Hugo tenía mucho miedo pero tenía una actitud valiente los sentimientos no los controlamos tú puedes querer a alguien no es un sentimiento querer a alguien hay otra frase en el libro que dice es tan triste que te digan quiéreme cómo voy a querer eso son emociones lo que sí que controlamos son las actitudes y la valentía es una actitud de hecho estas reflexiones me encanta que las saques porque hay un autor español que me encanta que es José Antonio Marina que tiene varios libros sobre el miedo y la valentía y todo eso y muchas de esas ideas las he aprendido con esas lecturas y como has dicho Hugo tenía miedo pero era muy valiente no solo por el viaje a través del cabo de horno sino por el viaje interior el viaje de escarbarse de dónde venían sus miedos en efecto y esa frase también la puse con toda esa intención yo no la pondré en Twitter porque va a parecer poner frases de su propio libro en Twitter queda fatal lo hace lo hace yo quería que eso soñaba un poco pretensión otro tema otro tema presente y del que he sacado he extraído una frase del epílogo al final una frase que tengo que preguntarte por qué la repite el protagonista dos veces en el epílogo y la única diferencia entre ellas son los puntos suspensivos no sé si has querido darle algún matiz ok, explícamelo ahora la frase es al igual que pasa con la belleza es una frase fantástica también el dolor se destila y se reconcentra en los detalles en los malditos detalles lo vuelvo a repetir tres hojas más adelante y la única diferencia son los puntos suspensivos me he inquietado no sé si querías decir algo pero a ver me has pillado porque no me acuerdo es posible yo mira voy a contar otro pequeño secreto Puri Plaza una amiga nuestra que junto con Raquel fue con quien edité el libro una de las cosas que más he aprendido con ella es con Raquel la papelera es tu mejor amigo y con Puri es ya está bien de puntos suspensivos porque en la primera versión que empezamos a trabajar Puri hizo un recuento lo armaría con el Word y habían no sé si eran mil y pico puntos suspensivos y me dijo Chimo esto entenderás que es imposible entonces yo me di cuenta que tengo un vicio de poner puntos suspensivos es algo que he aprendido entonces hice una relectura eliminando los que yo consideraba superfluos y si se lo dejé porque aseguro que cada uno lo comprobé si se lo dejé es porque seguramente quería dar esa sensación de que era algo pendiente que son dos frases que son dos frases idénticas que las repite el protagonista en un intervalo de tres páginas y la única diferencia entre ellas son unos puntos suspensivos y yo quería saber si era un matiz o como he leído una galerada no corregido igual es una errata puede ser pero ya te digo el tema de los puntos suspensivos además yo es que intento escribir un poco como la gente hablamos obviamente no es del todo correcto porque el lenguaje escrito no es el hablado pero intento transformar las sensaciones cuando hablas con alguien que notas en su mirada a veces no en su tono que deja unos puntos suspensivos eso hay que pasarlo en un formato gráfico por eso te digo que igual si que he pensado que quería esa suspensión porque hay frases que si dejas puntos suspensivos tienen una connotación diferente pero esta en concreto luego lo vamos a mirar y te digo porque esa frase además me hace gracia que esa frase primero en el libro sale hablando de la belleza y yo es verdad yo creo que en la belleza sobre todo están los detalles porque cuando tú te arreglas porque es una ocasión especial todos cuidamos mucho la chaqueta etcétera pero de repente bajan los pies ves los zapatos y dices no se los ha limpiado ese detalle ya te hace ver por lo menos a mí más como es una persona que el vestido que lleva pero con el dolor pasa algo parecido las noticias dolorosas en el libro en concreto se habla de una pérdida cuando se te muere alguien querido sin duda es un hachazo brutal eso yo creo que es más fácil de procesar que esos pequeños detalles que de repente abres una puerta y ves algo que te recuerda a él y dices ostras eso es el dolor condensado y al igual que la belleza están los detalles y esa frase que surge con la belleza luego conforme escribía reflexionando dije es que con el dolor pasa algo parecido y por eso aprovecho para que el personaje la transforme un poco en la que tú has leído sí es que a mí me ha recordado mucho a una de Nabokov que decía todo lo contrario él hablaba de los detalles los divinos detalles y tú has hablado de los malditos detalles no voy a conocer a Nabokov que es un genio si Nabokov lo dice la de él tiene razón la de él es un desastre pero bueno en sus míticas clases de literatura él siempre aconsejaba a los alumnos que cuidaran los detalles y siempre decía los detalles los divinos detalles hay una frase no sé de quién es que dice Dios está en los detalles y el demonio también en efecto tienes que estar muy atento a los detalles otra frase que yo siempre otra pregunta que me gusta hacer a los autores es su relación un poco con la literatura intento entresacarlo de las referencias en su libro en este caso el protagonista el gran protagonista ausente es Hugo Mendoza que es escritor Víctor el otro gran protagonista que es profesor de literatura hay constantes referencias a la literatura Borges Cortázar Rilke Marguerite Durá el capellá hace un grandísimo alegato en favor de la literatura he resumido aquí unas cuantas frases los libros te permiten vivir con mayor intensidad vive el que lee porque sin leer la vida te pasa por delante de manera absurda imposible de interpretar la pregunta sería ¿qué significa para ti la literatura? ¿cuál es tu poética? ¿qué son los libros para ti? la escritura? mira una manera muy muy cómoda para contestar la pregunta sería lo que dice el capellá porque en efecto el capellá es un persona que introduzco sobre todo al capellá y al editor Botet para hablar de literatura dentro de un libro no sé cómo se llamaría esto las metareflexiones de una literatura dentro de un libro básicamente la literatura es una yo diría en la conversación en la conversación con el capellá alguien le acusa deja de leer y ponte a vivir y el capellá le dice idiota es todo lo contrario quien no lee no vive y esto lo comparto tanto que se lo he puesto en la boca a un personaje es decir para mí la literatura es el prisma a través del cual puedes ver la vida de una manera mucho más rica porque con los libros yo lo que intento es meterme en el cerebro de gente mucho más brillante que yo y aprender de ellos y cuando digo esto a veces la gente dice aprender y dice no pero la palabra aprender es muy amplia cuando lees ensayo por ejemplo aprendes más conocimiento pero cuando lees novela lo que aprendes sobre todo es a procesar sentimientos y a tener sentimientos nuevos a mí me han pasado cosas que si no hubiera leído antes no las hubiera sabido interpretar y sentir yo creo que a través de la literatura aprendes a disfrutar más de lo que te pasa porque es el prisma catalizador que te hace te enseña a cómo interpretarlo y cómo tener sensaciones mucho más ricas es como alguien que bebe vino que le va a mezclar con gaseosa etcétera perfecto es un placer más instantáneo o sedónico pero cuando la gente lleva muchos años aprendiendo con el vino saca matices mucho más complejos pues la literatura te ayuda a sacar esos matices y el capellá ha intentado reflejar eso de una manera no tan solemne como estoy aquí yo hablando ahora pero esta idea la literatura es una manera de vivir de hecho el capellá accede a la literatura ya mayor triste a través de Hugo le inicia Hugo en la literatura y descubre eso que estás comentando ahora totalmente totalmente y ahora para acabar voy a hacerte una pregunta usando una frase del prólogo una frase del prólogo un prólogo muy muy interesante en el prólogo dice las vidas bien cosidas esas que han valido la pena vivir siempre arrancan con una decisión valiente tú escribiste este libro y lo guardaste en un cajón no te atrevías a publicarlo tenías miedo al no al miedo al no de planeta al no de random house y en un arranque de valentía al final lo llevaste a una gente lo llevaste a una editorial ¿ha valido la pena? ¿esa decisión valiente? pues mira Bruno ¿te ha cambiado la vida? esta pregunta está bien que la hagas como colofón porque encaja muy bien con todo lo que hemos hablado yo cuando escribí el libro esto lo contaba en una entrevista yo le puse a la carpeta donde tengo todos los activos proyecto disfrutar yo escribí para pasármelo bien perfecto y me lo pasé muy bien escribiendo yo creo que por eso la gente cuando lees se lo pasa bien porque yo me lo pasé muy bien escribiendo aunque hay muchas horas y mucho trabajo detrás pero ese trabajo que haces a gusto cuando acabé en efecto lo metí en un cajón y subí un montón de meses casi un año y en ese momento yo me intentaba convencer a mí mismo lo que hablábamos antes del engaño y el autoengaño para ser feliz que claro yo había escrito para pasármelo bien ¿para qué iba? pero eso me ha recordado cuando una chica dice no yo me arreglo solo para mí y yo sí pero cuando estás un sábado en casa cara a la tele también vas arreglada sí te arreglas para ti pero también para los demás una chica y un chico que quede claro también para los demás pues esto es igual tú escribes yo escribía para mí pero cualquiera que escriba en el fondo pues le encanta que le lea con lo cual ¿qué descubrí con esa reflexión? que como tú me has dicho yo tenía un miedo ¿un miedo a qué? miedo al no a que algo que has parido con mucho esfuerzo alguien te diga esto es una patata que no vale nada pues ese miedo dije como dice el personaje una decisión valiente te puede dar muchas satisfacciones me inicio la siguiente aventura que es publicarlo y contacto con un amigo en común con Lola Gulias que se lo hace llegar a Raquel y Planeta afortunadamente es la primera editorial que se lo enviamos y que desde el principio está interesada ha sido todos me lo dicen yo no tengo referencia ha sido muy mágico y dicen no es lo habitual puedes imaginarte Bruno lo acertado de esa frase y por qué la he puesto si yo no hubiera tenido ese momento de a la porra el miedo al rechazo voy a intentarlo no tendría todas las satisfacciones que me está dando la novela y que son tantísimas sobre todo la pequeña satisfacción de lectores como conversaciones que hemos tenido tú y yo que te dicen mira esta frase la comparto esta frase y dices ostras esas horas en solitario pariendo esto ahora hay alguien que lo está disfrutando eso es eso produce un vértigo que aún me estoy acostumbrando claro lleva 10 semanas en el mercado yo me estoy aún acostumbrando pero sigo teniendo espero no perder nunca esa sensación del tú a tú con un lector que te diga ¿qué me has hecho sentir con esta frase? si no hubiera tenido esa decisión valiente en su momento no hubiera tenido todas las satisfacciones que me está dando la novela sin duda pues muy bien yo por mi parte he terminado pues muchísimas gracias Bruno por esa lectura tan acertada que has hecho de la novela y sobre todo gracias a Joaquín por la verdad la ha escrito y por permitirnos disfrutar de ella y que estas 10 semanas de alegría se conviertan en muchos años ojalá muchas gracias a todos por estar aquí gracias aplausos aplausos aplausos